No andes echando tanteadas Devuelve al ropero el arma de tus padres Deja de actuar como un hombre Y que del asesino que mi Dios se encargue Ya que pase el novenario Nos vamos del rancho a vivir a otra parte Este dolor es muy grande Y no creo que resista que a ti algo te pase Madre con todo respeto prometí a mi viejo Que yo iba a encargarme De ser hombre de la casa Cuando él no estuviera y no pienso fallarle Y al que le debo estos rezos No llegara lejos puedo asegurarle Pienso llevarme parejo A quien se atraviese que lleve su sangre Ay santo niño de Atocha Virgen milagrosa Y a ti mi Dios padre Nunca he pedido gran cosa Pero este milagro no pueden negarme Les prendo diez veladoras Cien aves marías Prometo rezarles Si le quitan a mi niño Las ansias que tiene Por ir a vengarse Y aquel que mata por defender a su familia Hasta del diablo se gana el respeto Madre usted no se preocupe Que desde que supe Que él mató a mi padre Hice un pacto con el diablo Y él me ha prometido ponerme al cobarde Hágale cien oraciones Al que está atendido Para que descanse Que antes de que el día termine Va a haber otra viuda Eso puedo jurarle Te llegó visita al diablo Y un niño en el rancho Se manchó de sangre Se terminó el novenario Y una madre reza Por su hijo donde ande El infierno está de fiesta Con fuego festejan Que llega un cobarde Donde una tristeza Se queda Ni un niño se aleja De sus familiares